Continuamos con Juan Familia y ahora es el bloque de servicios. Si estás pensando casarte, tienes que estar atenta a esta entrevista. Está conmigo Silvia Mota, quien es Wedding Planner, y con ella hablaremos sobre cómo son todos estos avatares de organizar una boda y no desfallecer en el intento. Silvia, bienvenida Juan Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí, bueno. Es difícil el tema de organizarse solo, el tema de las bodas, que es tan complicado. O sea, porque le digo, ya, sí, acepto, y de ahí hay que ver un aganico de cosas. Bueno, miren, yo les voy a dar unos cuatro tips, así en puntos generales, para que mis queridas novios no se me estresen al momento de realizar su boda. El primer tip, que es el principal, es el presupuesto. Ok. Con la pareja se debe de ver el tema del presupuesto. ¿Cuánto es lo mínimo que uno puede gastar para una boda? Bonita, sencillo, buen recuerdo. Unos 45 mil a 50 mil soles. No, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Estás hablando de bodas religiosas nada más? ¿O sí es religiosas? No, esto comprende todo el trámite, es decir, casarte por religiosas, casarte por civiles. 45 mil soles, oye, sí, es como un carro, no es un carro. Ya, el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, para ver si se cuenta con algunos familiares, ¿no? Entonces, definir el presupuesto, eso es lo inicial. El primer. El primer punto, el primer tip. El segundo tip es el tema de ver cuántos invitados vas a tener, ¿no? La cantidad y la fecha sobre todo. ¿Qué te va a permitir el tema de la fecha? Saber. Locales. Los locales, ¿no? Los locales. La iglesia. ¿Dónde quisieras llevar a cabo tu evento? Y más aún si están en unas fechas festivas. Tú sabes que las fechas festivas son lo más rápido que se bloquean. Entonces, es muy importante definir. Y hay iglesias que te piden un año de anticipación, ¿no? Es un año de anticipación. Y algunos piden año y medio, cuando son las iglesias que están en el centro. En el centro. El centro de Lima son las más buscadas, ¿no? Ya. Tercer tip. Tercer tip es, bueno, lo que ya hemos mencionado, el tema de la iglesia, ¿no? La iglesia, la locación, como ya se tiene la fecha, ¿no? La iglesia se tiene que buscar. Porque ahí, te comento que hay novios que deciden casarse en la misma locación. Entonces, hay que ver, ¿no? A veces ya tienen un poco de familiaridad con el tema del padre que los quiere casar. Entonces, hay que verlos con tiempo. Porque hasta el padre hay que separarlo con tiempo. Sí. Créanme que sí. Ahora, ¿qué separo primero? ¿La iglesia o el local de la fiesta? La iglesia. Ah, la iglesia es lo primero. Porque una vez que se tiene definida la iglesia, ahí en paralelo va a ser el tema de la locación, ¿no? Cuarto tip. Y el cuarto tip es que es el principal y que ya, una vez que ya has separado tu iglesia, ya tienes tu fecha, ¿no? Entonces, ya puedes ir con tranquilidad con los demás proveedores. El siguiente es el catering. El catering para poder saber qué es lo que te gusta, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a la boda que tú has soñado, tienes que buscar los proveedores. ¿Cuál es la tendencia ahora en bodas? Estoy viendo muchos matrimonios, mediodía, dos de la tarde. Tú, desde tu experiencia como wedding planner, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Ya hay bodas temáticas? Sí. No solo en la hora loca, sino toda la ceremonia. La ceremonia, en este año lo tenemos, como ya bien saben, el tema de lo que es Vitech, ¿no? Todos los colores suaves, los colores pasteles, los ambientes al aire libre, ¿no? O sea, todo, como si se hizo todo bien fresco. Ya no, ya un poco la tendencia de ir a los ambientes un poco cerrados ya se está bajando. Un maquillaje un poco suave, no necesita tanta elaboración, ¿no? Entonces, algo, pero siempre manteniendo el tema lo de la elegancia, eso sí está. Pero te cuento, si bien todos los demás proveedores, que es el catering, el vestido, el auto, el traje del novio. No hay que olvidarse del novio. No hay que olvidarse del novio. El novio también es importante, ¿no? Este, todos estos proveedores que también son importantes, los podemos conseguir definitivamente. Te cuento que estamos próximos a una feria. Ajá, todos los lugares son lo más prácticas. Te invito también a un dulce, prueba un dulce mientras que te voy comentando. Cuéntame, ¿dónde es la feria del novio? La feria se va a realizar este domingo 30 de septiembre en el Centro de Convenciones María Angola. La entrada, te invito, Silvia, y a todos, les invito que es totalmente libre. Ah, entrada libre. Ingreso libre, es de 2 de la tarde a 9 de la noche. Va a haber más de 100 expositores, es decir, las novias van a poder escoger, ¿no? Con excelentes proveedores. Gracias. En punto, si Dios quiere, siempre en vivo a través del Facebook de diario. ¿Viene el doctor Pérez Alvera hoy día? ¿Yo no o no viene? Viene. Al mediodía estará el doctor Pérez Alvera con Bien de Salud. Así que no se desconecten. Chau, chau, chau. 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 ¡Gracias!